Señoras ministras de la mujer, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, doctora Wanda Jones, estimadas participantes en este panel, en el panel, estimada Miguel Irene Klinger, distinguidos y participantes, distinguidas participantes. Ciertamente hubiera querido yo, no puede ser esta vez, ya será que al presentar este evento Irene dijera que una muestra de la importancia que la OEA da a la mujer es la presencia aquí de la Secretaria General de la OEA, pero eso ya ocurrirá también, como han ocurrido tantas otras cosas. Y yo tengo el privilegio, yo tengo el privilegio de darles la bienvenida aquí, a esta Casa de las Américas, que cumple este año un subcentenario también, como muestra, fundada como muestra de la voluntad de cooperación, de colaboración que inspiraba a todas las Américas hace un siglo, cuando se creó, precisamente hace 100 años en este mismo lugar, la Unión Panamericana. También aquí se creó, en este ámbito, hace ya 82 años, mucho antes que la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres, cuyo propósito principal era en ese momento luchar por los derechos políticos y civiles de la mujer, empezando por el derecho a voto, que no existía en nuestra región. El voto y los derechos políticos básicos fueron la primera conquista. Y en las siguientes décadas, en esta organización, esta organización sirvió de marco para elaborar las primeras convenciones sobre derechos de las mujeres a bienes jurídicos que hoy parecen tan importantes como la nacionalidad, la participación política, la igualdad ante la ley y una vida libre de violencia en todas sus formas. Todas cosas registradas en convenciones de reorganización. La OEA ha sido entonces un escenario importante para avanzar en la conquista de derechos de las mujeres, en la igualdad de género, y por eso es un orgullo para la OEA iniciar oficialmente este año interamericano a las mujeres, con la presencia de un grupo tan distinguido de ustedes, que representa precisamente las luchas, los logros, los obstáculos que han enfrentado las mujeres de nuestro continente en su camino a la representación y a la presencia, a una presencia política, económica y social igualitaria. Cada una de ustedes es agente y es testigo también de esas luchas. han sido pioneras, han abierto caminos que ya no se cerrarán y contribuido a ampliar las oportunidades para nuevas generaciones de mujeres en el hemisferio. Y al poder reunirlas a todas aquí es especialmente simbólico, representa la diversidad, la riqueza de nuestro continente y las regiones de nuestras Américas. Su tenacidad en la defensa de sus derechos han sido clave para estas nuevas generaciones y para las mujeres en vuestros países y en toda la región. Hay formas distintas de mirar lo que ha ocurrido en estos 82 años. Podemos decir que se ha avanzado mucho, es verdad, pero tal vez es importante decir hoy día lo mucho que falta por avanzar. Lo único que revela la suma de ambas cosas es de dónde se partió. Porque todavía el objetivo de mayor justicia, de igualdad, de inclusión, de equidad, que tratamos todos de compartir, no se ha cumplido plenamente. Todavía hay estereotipos que eliminar, todavía hay que obtener para todas las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre, igual paga el mismo trabajo. Todavía son muy pocas las mujeres que están en cargos directivos en las empresas. Hablamos mucho de los gobiernos, hablamos mucho de la cantidad de mujeres en el Estado, hablamos menos de la cantidad de mujeres dirigiendo empresas privadas, cosa de la cual probablemente estamos más atrás. Todavía tenemos pocas congresistas mujeres, a pesar de las muchas y muy distinguidas que tenemos. Todavía nos alegra mucho que partiendo una presidenta mujer, en plenso de pocos días saliendo de su cargo, llegue otra hora, pero todavía son solamente una minoría. Todavía hay mucha violencia contra la mujer. Nos alegramos cuando vemos cómo se juntan las mujeres y las organizaciones de mujeres cuando evaluamos nuestra convención de Belén do Pará, pero también nos entristecemos cuando vemos cómo es la violencia, contra cómo la violencia contra la mujer todavía se ejerce con idealmente las Américas. Entonces tenemos un escenario mezclado. Qué bueno que nos reunamos a celebrar los triunfos y también a ver cómo podemos avanzar mejor. Este año debe ser un año en ese sentido de conmemoración, pero también de construcción, de desarrollo de nuevas ideas, de avance en todas las tareas que tenemos por delante. Ustedes pueden contar con nuestro esfuerzo en esa materia. Les agradezco mucho su presencia aquí y les deseo un muy buen año y empecemos con un debate que también puede ser muy fructífero y indicativo en nuestro camino para los próximos 12 meses. Muchas gracias.